Hola, hola mis amores, miren por acá les muestro cómo sacar el aceite de coco con el arenque. Miren, son específicamente dos coco que yo utilizo y un arenque. Miren el arenque aquí, muchísimas me han preguntado de otros países que qué es el arenque. Miren, aquí se lo muestro, es un arenque totalmente seco y salado. Súper salado. Este tiene espina, pero hay también uno a sí mismo que le dicen filete y es porque no tiene nada de espina, o sea, lo desmenuzan totalmente. Al final del video se lo voy a dejar para que vean cómo es también así. Si en su país lo vende ese modo, pues puedan comprarlo. Miren, aquí estoy dándole las lavadas al arenque. Yo le doy específicamente cuatro lavadas para sacarle perfectamente bien esa sal. Recuerden que es para nuestros niños y obviamente no le vamos a dar una cosa salada. Cuatro lavadas, miren, ya aquí lo estoy poniendo en el calderito. Y entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es licuar nuestro coco. Ya luego que tengo el coco así, lo partí en trocitos, le estoy echando una taza y media específicamente de agua a cada coco. Ahí ya yo había echado un coco. Y pues eso hice también con el otro. Eché una taza y media más de agua. Miren, aquí estoy procediendo a colar. Estoy colando. Ya había colado, miren, el arenque como estaba ahí en el calderito. Y aquí estoy procediendo ya a echar mis dos cocos. La leche del coco, señores. Me han preguntado que si es con el agua del coco, que se licúa. Y la respuesta es no. Eso es agua normal, agua de tomar, de nosotros tomar. El agua del coco yo la boto. Miren, aquí ya está hirviendo. Miren cuando comence a hirvir, como es. Está blanco todavía la leche. Miren aquí. Cuando ya se va gastando, se pone de ese color. Miren, estando así todavía no está, miren. Miren, todavía no está. Vean aquí. Miren, cuando está así de este modo, que ya se ve el aceitico, miren. Ahí yo procedí a voltear el caldero, o sea, ponerlo de lado. Para que se pusiera todo para un lado el aceite. Y procedí a colar. Miren, estaba colando. No lo hagan directamente en un frasco así, porque se le puede botar. Después, miren, tuve que buscar un vaso y colarlo ahí, que tenía la boca más grande. Y lo eché para el frasco. Miren, ahí eso se bota. No lo hagan, porque después se le queme y eso se pone feísimo y es de muchísimo más. Miren, para los que son de otro país, esto es también arenque. Pero ahí no tiene ninguna espina. Eso le dicen aquí filete de arenque. Y ustedes saben.